Música Fui de lo más lindo de mi vida, me fuiste feliz, ¿para qué negarlo? Te quiero como a nadie que te ve, tu recuerdo a mi mente que te veis Mis amigos, los que te conocieron, me dijeron que dijiste que dijera que no sufra más por ti Que ya me olvide yo de ti, que en parte de ella viví, que ya con otro eres feliz Y que recuerde que yo a ti te dije algún día que solo quería tu felicidad Sigue tus felices con él, que ya yo no me interpondré Pero si acaso termina tu felicidad, recuérdame y ven, ven a mí Música Que ya me olvide yo de ti, que en parte de ella viví, que ya con otro eres feliz Y que recuerde que yo a ti te dije algún día que solo quería tu felicidad Música Sigue tus felices con él, que ya yo no me interpondré Música Quiero que acaso termina tu felicidad, recuérdame y ven, ven a mí Música Música